En el día de tu santo, escúchame mare mía En el día de tu santo, tú y yo nunca a ti te olvidé De alegría estoy llorando, ay, 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 ay Y por ti yo daría mi día Cada uno quiere a su mare de muy distinta manera Yo quiero tanto a la mía que solo vivo por ella Yo mismo tuve un hermano que a mi mare maltrató Y recibió su castigo que el cielo se lo llevó Y sin embargo mi mare se mete en su habitación Y allí la encuentro llorando por el hijo que perdió Hasta le limpia los trajes y fiega su habitación Y besa tanto el retrato que casi perdió el color Y si un día para llamarme su nombre se le escapó Yo aseguro que a mi mare se le arranca el corazón Por eso a los cuatro vientos le dedico mi canción Porque sé que en este día solo la consuelo yo Alegra tu corazón Te lo pido, madre mía Alegra tu corazón Porque si tú a mí me quieres Mucho más te quiero yo Entre toda la muerte ¡Suscríbete al canal!